Lamentablemente las paralizaciones que han habido han afectado al sistema educativo, han paralizado las escuelas y se está en primer lugar ya definiendo un plan para ver cómo se van a recuperar las clases. Ya en el Valle de Tambo no van a haber feriados, no van a haber sábados y ojalá que no se tenga que extender la jornada más allá de diciembre. Hemos coordinado con la gobernadora regional el trabajo con los alcaldes de la zona porque ellos son los que nos tienen que ayudar para que se den las condiciones necesarias para que se puedan reanudar las clases lo antes posible porque no podemos afectar el servicio educativo y no le podemos hacer este daño tan grande a los chicos del Valle de Tambo, de Moyendo, de Matarani que se han visto afectados por estas paralizaciones y están perdiendo clases. Es un daño muy grave que se les está haciendo y tenemos que trabajar para poder restablecer el servicio educativo lo antes posible.